La Federación Nacional de Músicos FEMUCH Como presidenta del Sindicato de Músicos de la Vía Pública y el Transporte de Valparaíso Simubal Como parte de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Música, MUSA También como cantante caligera, como pilar económico de mi casa Como madre, como mujer y como ciudadana Este domingo 2 de mayo del 2021, una vez más, nuestro rubro ha sido criminalizado Antes de la pandemia, ya sufríamos de la precariedad laboral Producto de una carencia de políticas culturales Que lleva al total desconocimiento del desarrollo de nuestros oficios Como trabajo y que por ello no figura en el radar de la política social Marginando a millones de ciudadanos al anonimato y a la miseria Que en estos tiempos de emergencia se hizo por fin y dolorosamente visible para todos Sin duda alguna hemos sufrido un abandono profundo Sino el más crudo de parte de este gobierno frente a todo lo que está pasando Hoy, a 14 meses del confinamiento, estamos peor que siempre Se ha evidenciado de manera evidente y vergonzosa que existen diferentes clases de ciudadanos Y lamentablemente a los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio Se le encasilla en lo más bajo Somos comprobadamente el sector más golpeado en esta crisis sanitaria, económica, laboral y social Durante 14 meses hemos no solo exigido, sino también propuesto medidas de contención y reactivación En relación a la institucionalidad, por la brutal paralización del sector Comprobando que no somos visibilizados por las ayudas propuestas por este gobierno durante ya 14 meses Solo más concursabilidad inútil, me oyo por cierto, de la radicalización de nuestra precariedad laboral Es por esta razón que más allá de nuestra voluntad Nos vemos obligados a buscar alternativas riesgosas Sí, riesgosas, es verdad Pero no solo frente a la situación sanitaria Sino que también peligrosas frente a ciudadanos que creen que nuestro oficio es delito Y nos agreden sin ningún tipo de justificación en el ocasional e improvisado espacio Que encontramos para poder ejercer nuestra actividad laboral y económica La única que tenemos para vivir nuestro trabajo Sobrevivir así es insostenible Si no trabajamos, nuestras familias no tendrán ni hogar ni alimento No solo somos nosotros Aquí hay hogares, familias, niños, adultos mayores que dependen de nosotros Que viven gracias a nuestro trabajo La conferencia es un profundo llamado de atención para las autoridades chilenas Y para nuestros compatriotas en general Aquí se ha marginado, se ha criminalizado y se ha abandonado históricamente A un sector de la ciudadanía por el trabajo que desempeña Y al parecer este virus ha sido la mejor excusa para poder erradicarlo definitivamente De nuestra historia, de nuestro patrimonio Nosotros como Federación de Músicos de Chile no lo permitiremos Somos trabajadoras, trabajadores, somos ciudadanos como cualquier otro en este país Y como tales exigimos respeto y la reivindicación de nuestros derechos La música es trabajo ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta?